Muy buenas, que tal chicos, aquí Daniel O'Gol Hoy es un vídeo un poco especial, os voy a enseñar un poquito como yo hago los sets de Dofus Book, explicando como registraros, como funciona la página, un poquito, vale para que vosotros mismos podáis hacer los sets que igualmente me los podéis seguir pidiendo, ya que si no sabes que partes ponerle da igual la página o saber utilizarla, ya que si no sabes que ponerle, la página no te dice exactamente lo que le has de poner te da la opción de elegir, no? Entonces yo os voy a explicar un poquito como funciona la página, para que la gente esta que ya sabe mucho sobre Dofus, sabe sobre los sets, pero no sabe utilizar la página la pueda utilizar, igualmente si no sabéis que ponerle podéis entrar e ir probando a ver si os sale alguna cosa guapa pero bueno, voy a dejar de enrollarme y vamos a empezar la página se llama, como muchos conoceréis Dofus Book, vale? Así se escribe le damos enter y entramos, vale? el primer enlace que sale, muy fácil cuando tengamos que dar la cuenta le vamos a dar a conexión pero como es la primera vez que entramos, le vamos a dar inscriptor aquí, por ejemplo, ponemos Dani, vale? Lo que sea mod de page, eso está en francés la página, vale? Es un pequeño problema pero bueno, es contraseña, vale? me la invento, da, 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 da y otra vez la misma, un, dos, tres va? Perfecto luego el email, lo que queráis arroba email punto com y lo volvemos a poner exactamente lo mismo y para acabar, para comprobar que no eres un robot te pone aquí una pequeña suma muy fácil que cualquiera puede adivinar que es nueve más tres doce menos tres nueve, vale? Aquí el resultado sería nueve entonces aquí ya está todo bien le damos al botón de aceptar y le daríamos a crear la cuenta, vale? todo muy fácil entonces vamos a nuestro correo electrónico y la validamos una vez validada ya podéis entrar como veis yo aquí tengo tengo mi cuenta y le damos una vez dentro si tenéis personajes van a salir aquí creados, vale? pero como no los tenemos no tenemos ninguno le vamos a dar aquí, vale? a Jouter le damos esto no es importante no hay que tocar nada pero aquí sí, vale? aquí vamos a elegir donde está el personaje aquí primero te dije que elijas el server pero es que el server no es para nada importante, vale? aquí lo podéis dejar o si os hace ilusión yo que sé si sois de alma pues le dais alma, vale? pero bueno como os digo eso no hace falta ni tocarlo nombre del personaje es importante puedes poner lo que quieras pero lo importante es que si tú por ejemplo pones yo que sé Pablo luego si le damos a crear otro personaje no se puede llamar Pablo porque pone que ya va a existir también otra cosa es que no se pueden poner números ni se pueden poner espacios, vale? tiene que ser todo seguido pero lo que sí que se puede es poner mayúsculas por ejemplo vamos a poner yo que sé Fernando vale luego tenemos clase yo que sé la que queráis por ejemplo vamos a poner un Yopuka y el nivel, vale? yo que sé pues quiero que sea 199 perfecto no, vamos a ponerla más bajito porque quiero enseñar otra cosa luego por ejemplo 160 femenino masculino como queramos vamos a dejarlo masculino y aquí lo tenemos vale? aquí nos van a salir todos los creados como os enseño en mis vídeos que están aquí y si no también os van a salir aquí eso ya como queráis vosotros ahora le damos y aquí lo primero es el botón de guardado vale? el botón de guardado es cuando ya hemos modificado lo que sea le damos a guardar copiar verse copiar verse es cuando ya tienes un set hecho le das y botón de guardado le das a copiar verse y te deja copiarlo a otro personaje que tengas por aquí una tontería luego suprimir para borrarlo parchemist vale? esto es el scroll y las estadísticas del personaje le damos a parches a 100 para que se pongan los de la derecha que son todos estos los scrolls vale? todos estos scrolls y aquí son las habilidades de nuestro personaje que como hemos puesto el nivel 160 nos dan 795 por ejemplo ponemos que aquí tenga 300 de int y 195 de vida que es lo que queda entonces le damos a validad vale hasta aquí todo muy bien en siguiente aquí panobles aquí vamos a elegir el set nosotros podemos poner lo que queremos más o menos esto yo no lo suelo tocar mucho pero bueno si queréis por ejemplo un set que tenga muleto y cinturón pues le dais pero bueno lo importante más es aquí tú dices yo quiero que mi yokuka sea de int porque le hemos puesto tas a int y que el set dé un pa pues feo y pa pero como queremos por ejemplo utilizar trofeos nuevos no queremos que dé pa vale pues le damos aquí a int y nos va a poner todos los sets del nivel más o menos equilibrado como veis de 140 a 180 porque nosotros hemos puesto que sea 160 que está ya la mitad igualmente veis aquí hay muchos para elegir vale hay una cantidad enorme pero bueno vamos a dejarlo aquí que nos sirve por ejemplo yo quiero el set tengo entero pues puedes elegir varios sets a la vez bueno no ay no me he equivocado o sea puedes elegir le das aquí y a más o si quieres primero que es lo que yo aconsejo le das a el nombre y así aquí te enseña las partes del set que tú has elegido y lo que da cada una si solo quieres elegir una le damos a equipar pero como las queremos todas le damos a tot equiper vale se colocan todas entonces que pasa yo he elegido un set que es nivel 175 vale las partes 177 entonces me salen rojo que quiere decir esto que no me las puedo poner porque son de más nivel entonces bueno vamos a por ejemplo si yo le pongo me pongo el roble entero le damos lo ponemos ves ahora no pasa nada no pone nada porque si las podemos poner puede ser que no sea por el nivel sino por una condición tipo que tenemos más pm de lo necesario o alguna cosa así vale ahora por ejemplo vamos a pasar con el tema de las mascotas y dragopavos y mascoturas porque es un poquito lioso vale como veis aquí el símbolo de de aquí de dragopavo le damos y elegimos la mascota que tenemos pero hay que buscarla a mano y es un poco un poco paliza vale pero por ejemplo para explicaros un poco el dpm y alcance que es uno típico están pues al final de todo luego está casi por la mitad el esmeralda pelirrojo pero bueno bueno hay mierda aquí como he estado he hecho un pequeño parón porque he ido a cenar y me estaba llamando a mi abuela pues ha caducado digamos la página pero bueno como os decía por ejemplo pues va una armadura y ya está pero bueno vamos a quitarlo porque os quiero enseñar las mascotas y tal como veis aquí hay un pío y aquí hay un dercabón si le damos al dercabón vale en la ranurita del dercabón o sea de la mitad a la derecha podemos elegir una mascotura vale por ejemplo esta 140 haciendo agilidad entonces ya no podemos coger mascota obviamente y si por y por el contrario le damos aquí podemos elegir en otros están un poquito así las mascotas raras vale que dan o no dan nada como esa de esta del campeón o algunas que dan 10 de reenvío o dan híbridas vale un poquito así extrañas pero bueno las típicas por ejemplo de resistencias las tenemos aquí las típicas yo que sé elementales las tenemos aquí por ejemplo un gato si yo me pongo un gato como veis un gato puede ser de fuerza de inter de resistencia neutral de muchas cosas entonces aquí me las pone todas tenemos que señalar aquí y le poner 0 0 0 0 y aquí 0 yo creo que de 80 de fuerza le damos a validar y listo o sea le he dado click y ya podéis cambiarlo y tal por ejemplo para poner que una arma sea exo vamos a poner por ejemplo aquí un gelano gelano perfecto le damos encima del gelano y le damos aquí a esto azul a redondita al martillo pues le damos pom entonces aquí por ejemplo ponemos 1 1 y pone más un pa pues añadir bueno no va a añadir un pa porque ya hay uno por ejemplo podemos poner 1 de alcance pues le damos aquí perfecto que quiero poner por ejemplo 20 de pues de vida 20 de vitalidad vale aquí lo que queramos y siempre validar entonces ahora el gelano está exo 1 de alcance y 20 de vida más cositas los trofeos aquí también está aquí que se puede elegir dofus le damos vale aquí carga por ejemplo de elementario ya buscamos nosotros los que queramos vale los de movilidad otros que son de iniciativa pods un vida vale un poquito así lo típico el de alcance el de pa pm vale los que no son los otros digamos más que nada y no sé que cosita más a ver el color el color es una tontería esto por ejemplo si ya tenemos varios sets hechos esto sirve para comparar cosas vale sets con sets y tonterías sí pero bueno eso ya es un poquito más complicado bueno es esto es un poquito más complicado eliges entre dos cosas entre dos sets para comparar un poco las stats pero bueno si tú vas mirando más o menos ya las puedes ver aquí como veis vida los palos pm el alcance prospección iniciativa críticos invocaciones vale son los stats base digamos un poco aquí bueno el nivel el equipamiento el nivel máximo ya que como esto es nivel 60 pues es el nivel máximo que necesitamos para ponernoslo las pods bueno la clase aquí las stats básicas vida sap todo eso potencia daños aquí unos daños que no son los elementales aquí tenemos las resis de pvm y luego las de pvp ya que si usas algún tipo de escudo lo que sea por ejemplo un escudo de 20 de fo pues aquí te saldrá 0 pero aquí te saldrá 20 de fo y aquí tenemos las otras las de retiro esquivas curas tacleo y huida vale aquí un poquito lo típico algo importante si no le das a guardar y tu haces copiar esto lo copias y lo pegas no le vas a enviar el set primero tienes que siempre darle a guardar siempre 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 y entonces aquí ya si le damos este enlace copiar y aquí pegar vale entonces esa persona lo va a recibir así y esa persona no va a poder modificar el set lo que si que puede darle es copiar equipamiento y elige me lo voy a enseñar porque hay que tocar una cosa entonces eliges aquí a todos los ítems copiar equipamiento y características ya que puedes copiar solo el equipamiento solo las características y por ejemplo yo elijo que sea en el staff 2 de mi yopuca vale entonces si yo voy a ver el staff 2 de mi yopuca va a ser igual que el 1 porque lo hemos pasado algo también que deciros o sea podéis darle aquí a alarma vale y de esto o podéis ir directamente por lo otro que esto de aquí arriba básicamente es lo que yo os he explicado con esto pero aquí algún acceso directo por ejemplo aquí tenéis el perfil para cambiarle el nombre o la raza lo que sea aunque podéis darle aquí a añadir personaje y listo pero bueno es lo mismo parchemins que es lo mismo que teníamos aquí parchemins el arma que es lo mismo que darle aquí sword son los hechizos por ejemplo aquí podéis ver lo que pegaría el hechizo pues presión nivel 1 pegaría de 19 a 30 y nivel 6 de 37 a 52 podéis ver el crítico por ciento todo vale esto es muy bueno porque podéis ver lo que pegaría el yopuka y Dani ¿cómo le pones el boss? pues bueno ahora mismo os lo voy a enseñar rápidamente aquí tenemos por ejemplo las armas donde podéis elegir yo que sé queremos una espada pues le das a espada y es igual que el set vale eliges el nivel 140-60 por ejemplo que es donde estamos y bueno elegís la que queráis por ejemplo esta vale como veis te pide 300 de vitilidad y 300 de agilidad por nivel nos la podemos poner porque somos 160 pero aquí diréis hostia pues no sé lo que le falla vale porque yo que sé no has visto esto o no quieres mirarlo pues si tú bajas abajo te pone lo que es incompatible te pone pues el Karnak necesita un plus o sea necesita más de 300 de vida y 300 de agilidad así lo podéis ver rápidamente y la verdad que esta es una página muy buena que me ha ayudado a mí muchísimo está bastante guapa y bueno esta es básicamente como se hace los sellos de Facebook cualquier duda me la dejáis en los comentarios y lo más rápido posible yo os lo contesto y si igualmente no sabéis hacer un set yo tengo una serie donde se llama sellos de Facebook donde me pedís un set y yo os lo hago así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao